¡Fuertes los aplausos para él! Parecido, igualizo, la barriga, el sombrero, la casaca, igualito. ¡Vilton Sánchez! ¿Dónde está Vilton Sánchez? ¡Eres Vilton Sánchez! ¡Iguadito! ¡Iguadito! Las barbas, la casaca, el gorrito de Julián. A ver, Eddy, amigo, tu pueblo está contigo. ¡Eddy, amigo, el pueblo está contigo! ¡Eddy, amigo, el pueblo está contigo! ¡Eddy Benavides! Ahí es Eddy Benavides. ¡Amigo, tu pueblo está contigo! También está el presidente regional, Gregorio Sánchez Guerrero. Ahí está, goito, con su clásico sombrero. ¡Goyos, amigo, el pueblo está contigo! 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 Hoy estamos para recibir al candidato Ollanta Humala, quien va a defender nuestras aguas, nuestros colchones acuíferos, en nuestra cabecera de Cuenca. Nos vamos a comprometer a trabajar con él. Y desde acá nos vamos a recibir con un fuerte aplauso al candidato Ollanta Humala, quien él se va a comprometer a trabajar con el pueblo de Cajamarca y a defender sus lagunas, a defender nuestras cabeceras de Cuenca. Ahí está nuestro candidato del partido Gana Perú, junto a su esposa, una chotana, Gana Lins. Le vamos a dar la oportunidad para que haga expresar al pueblo de Cajamarca y el pueblo le va a contestar lo que necesitamos nosotros. Le vamos a dar la oportunidad al candidato del partido Gana Perú. Un fuerte aplauso, compañeros. Querido pueblo de Cajamarca, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en esta vez para ofrecer nuestro apoyo a este pueblo Cajamarquino. Yo también me siento Cajamarquino. Estamos dispuestos y decididos a defender las cabeceras de Cuenca. Me han dicho que les han querido quitar sus lagunas. ¿Ustedes quieren vender sus lagunas? ¡No! ¿Porque qué es más importante, el agua o el oro? ¡No! Porque ustedes no toman oro, no comen oro. Pero nosotros tomamos agua. Nuestras criaturas toman agua. Nuestro ganado toma agua. Y ahí sale la riqueza. Está en la leche, sale los quesos. La agricultura necesita el agua. Por eso, yo me comprometo que vamos a defender los intereses de Bambamarca, Hualgayó. Las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua es para los peruanos. Y este 5 de junio quisiera pedirle su apoyo que voten por el partido nacionalista de Gana Perú. el Perú para los peruanos. ¿Y cómo lo responde el pueblo ahora? ¡El agua está primero! 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 Hay un candidato de Alianta Humala que va a poner el poncho tejido por nuestras mujeres de Cajabarca. También hace un regalo, un sombrero de paja fina, tejidas por manos de bendigas. Yo como rondero me comprometo a entregar el chicote para que luche con todos los ronderos, sinónimo de justicia de las rondas campesinas de Cajabarca. ¡Qué bonito sombrero, qué bonito poncho, qué bonito chicote! Y a Nadine le van a hacer un regalo también, un hermoso ramo de flores, para que se acuerde de Cajabarca y para que se acuerde de sus promesas. ¿Viste? Era de Cajabarca, era de Chota. Por culpa de Nadine se vino Celendín. ¡Qué hable, qué hable! Como ya recibió el sombrero, como ya recibió el chicote, como ya recibió el poncho y como ya recibió los votos, ¿qué pasó? Se olvidó de Cajabarca, se fue a Lima, ganó con el voto de los más pobres, ganó con el voto de Cajabarca y ahora... ¿Por qué es más importante, el agua o el oro? ¡El agua! Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua y ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza. La agricultura necesita el agua. Por eso, yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca, Hualgayó, y se van a respetar las actividades, la agricultura, la ganadería, el agua es para los peruanos. Esa parte de ser el recuerdo de las promesas. Y se fue de Cajabarca, visitó el gobierno regional, Goyo le dijo, tú vas a la campaña, junto a todos los militantes, todos los ronderos. Edi Benavides visitó pueblo por pueblo, buscando personeros, y todos dijeron, vamos a apoyar al candidato de Cambio. ¡El pueblo está contigo! Y después que traicionó, nuevamente el pueblo se unió, los dirigentes se unen, discuten de qué manera van a sacar a Cajabarca adelante y hacer al proyecto minero conga inviable. ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! Que Goyo Santos, quizás, esta igual que todos los cajabarquinos, y la mayoría de peruanos traicionados, después de haberlos recibidos en el gobierno regional, y comprometido a Ollanta hacer los cambios que él se comprometió en ese entonces. Hermanos y hermanas de la región de Cajamarca, tengan ustedes muy buenas noches a nombre del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, un hombre luchador y rondero. Pero nosotros estamos ahorita para luchar por el pueblo de Cajamarca y nosotros no nos vamos a rendir lo que dice Ollanta, que va a defender el agua. No lo crean porque es un mentiroso, un falso. Y convocamos a un paro regional para reclamar la inviabilidad del proyecto Conga. Porque a mí me ha elegido el pueblo de Cajamarca y por ello estoy luchando por mi pueblo. Y con ganadar, gracias, Cajamarca. ¡No, no, 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 no. Díganos y hermanas, presidente de los siete de ustedes que nos interese la región Cajamarca. hermanos de Cajamarca nosotros como dirigentes por Zedemín y el compañero Milton Sánchez Cubas por Mamamarca, el compañero Elvin Benavides ¿Quién es? ¿Cuál es? y el presidente Gregorio Santos el compañero Wilfredo Saavedra Marreros que nos ayudó a otras regiones para que nos apoyaran con el paro que vamos a convocar para reservar nuestras cabeceras de Cuenca estamos comprometidos con ustedes yo como presidente del Frente Ambiental de los intereses de la región Cajamarca me comprometo a luchar hasta que la empresa minera se declare inviable nuestras zonas acuíferas y nuestros colchones acuíferos sean unos ecosistemas frágiles porque de allí bebe la población de Cajamarca de allí bebe la población de Zedemín y de Guagallofa, Mamamarca, compañeros ¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente en su campaña vino nos ofreció que iba a defender el agua? que se ha olvidado, compañeros por eso es que nosotros estamos luchando y lucharemos hasta lograr la indiabilidad de este proyecto nunca nos daremos por rendidos nos mantendremos de pie al lado del pueblo y estaremos juntos con ustedes hasta que Conga diga y se retire de acá del país nosotros estaremos en coordinación con los congresistas y demás congresistas que nos están apoyando y sumándose a nuestra lucha de la región de Cajamarca, compañeros Compañeros y compañeras ronderos valientes y ronderas valientes que de diversos lugares han venido a este lugar para declarar inviable al proyecto Conga y lo vamos a lograr y ya estamos por el séptimo run que estamos ganando la lucha, compañeros estaremos en coordinación y vamos a lograr nuestro objetivo, compañeros con los demás dirigentes quiero darle el paso al compañero Eli Benavides de Mamamarca que lucha por su estado a continuación el compañero Eli Benavides presidente de Frente de Defensa de Guadalajó, Guadalajamarca e integrante del comando militar y lucha como a mí nadie me ha remelado y asumiré mi papel Eli Benavides como ustedes compañeros y compañeras tengan ustedes muy buenas noches el que les habla es Eli Benavides el presidente de Defensa de Guadalajó, 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 Guadalajó ¡Otro! ¡Otro! Cuando dice el pueblo no es porque Conga no va y cuando dice pueblo no no es no y Conga no va y por mi madre por mi madre por mi madre santa que Conga no va y por los pechos de mi madre que Conga no no gana gracias ¡Feliz día del padre! 12 en punto de la noche el fuerte abrazo y Milton Sánchez se va a dirigir al pueblo de Cajamarca ¡Fuertos los aplausos! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! Hermanos y hermanos tengan un cordial saludo a nombre de la Plataforma Institucional Celendina que vengo representando como secretario general de la Plataforma Institucional Celendina mi padre es Guadalajó mi madre es Orozules Y sus hijos dejó acá el mundo para defender el agua, para defender la naturaleza, estimados hermanos y hermanas. Mi súplica sería, hermanos y hermanas, organicemos como buenos luchadores, como buenas rondas campesinas y no hagamos caso a esas emisoras baratas que han sacado de repente para instruccionar al pueblo, como es en Cajamarca, que han sacado así que una emisora Cajamarca viva, esos traidores, esos baratos. A eso no hagamos caso, estimados hermanos y hermanas. Mi padre fue un guadminero, un alcalde por el distrito de Guadmín, quien dirigió los destinos de Guadmín y hoy su hijo está para defender los intereses del pueblo y declarar que el proyecto Conga sea inviable. Muchas gracias. Acá estamos con los más dirigentes para coordinar. Y digamos todos que Conga no va. Conga no va. Nuestras gracias, hermanos y hermanas. Fuertes aplausos para nuestros hermanos de Sedetín. Compañeros, nos podrán disculpar. Hemos podido hacer algo de lo que ha sido la campaña política cuando nos prometió el traidor de Ollanta. Hemos tratado de desdramatizar, compañeros, para la alegría de ustedes y hacerle acordar a Ollanta lo que prometió acá en Cajamarca. ¡Feliz día del Padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!